De Pedro Salinas, los cielos son iguales. Los cielos son iguales, azules, grises, negros, se repiten encima del naranjo una piedra. Los acerca mirarnos. Las estrellas suprimen, de lejanas que son, las distancias del mundo. Si queremos juntarnos, nunca mires delante. Todo lleno de abismos, de fechas y de leguas. Déjate bien flotar sobre el mar o la hierba, inmóvil, cara al cielo. Te sentirás hundir despacio hacia lo alto en la vida del aire. Y nos encontraremos sobre las diferencias invencibles, arenas, rocas, años, ya solos, nadadores celestes, náufragos de los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!